Vámonos a bailar con... Organización Electro Voice Electro Voice USA, México Y ya está aquí Y él, mi compadre Chava La banda de Querétaro Esa noche, Zangón de Saloso Ya llegó el rey del mercado libre Goza El junior y lleno Zampite Esta es la historia De una pareja Llegaron las chicas bandanderas sonideras China de los ojos verdes Pequeña Londra, Mari Morales Con qué daño Oquito bonito ya Un accidente Su alma salió de su cuerpo Y al darse cuenta El lleno de Zampite El lleno de Zampite Por ella El tiempo pasó La tienes que cuidar Por eso es Organización Electro Boys USA, México Famoso que es Gabo, Pablo Melo, Cega, Samy Dan, Remo, El Popeye Gabachón, Puro, Pando, Pa' Baila Chicoteca, Nascala Su corazón Que se acabó Esta triste historia Anarquía, Sonidera, Puebla, Nascala, Toluca Del Fantasma Joco, Rocco, Ricky, Huepa Optimum, Boss, Edison, Mago Todas las muñecas, Sonidera Mota, Perros, Quince, Mario, Saldaña Maraditas al Huepa Mora en Llamas, Sony Locos de Chilao, Princesas 13 Rubles, Chavitos Huepa Llegaron los del Bravo, Arriaga Chino Güero, Chuchón Bocro El Mamoso Burrito Banda Unida Es la historia Fantástico Forever Están enamorados Vatos, Compa, Tele, Punto Canalito Plus, Chavitos Forever Nunca imaginaron Que en ese momento Locos, muy locos Incidente Organización Amanza Locos Marrucho Marrucho, Calaca, Balín, Payoto Chaparro, Paco Fiburón, Beñi, Tiñi Llegaron desde la ciudad de los toros Estelar en el sabor Bayo, Hueso Somos como las hojas de un árbol Algún día cairemos Pero mientras eso no pase Siempre te vamos a apoyar Primos Ocho, Manny, Rayo Rocha y Bota Muñecos, Costalitos, Amor, Mose Sin Lali que hoy es su cumpleaños Y que lo viene a festejar con César Juárez Sus papis y hermanos Otro año de vida Sonido fantasma Ya llenaste la pista Ahora te pido que nos pasen vista Panamá de la 13 Anónimo de la 13 Cafeteros, Lomas, Gatos, Callegueros El famoso Mara La linda forever 08 Dubias Onda Manía Toda la furia letal Gordesí El famoso Rafa Graganes Esta es la historia De una pareja Están enamorados Nunca imaginaron Que en ese momento Sufriría un accidente Él murió Su alma salió de su cuerpo Inalcanzable con de buen asfalto Él lloró por ella El tiempo pasó La hermosa Angie de Guamana Amasa Todos los niños De la calle Carlos Y Gordo Cus Llegó La Habana de alto nivel USA, México Único Fantasma del Amor Forever Fulgida Gase Activo Forever Fresas de Tepexal El Greño Ya se acabó Esta triste historia Fantasma del Amor Bueno, continuamos adelante Continuamos adelante Saludamos rápidamente Rápidamente A los padrinos de sonido El señor Daniel Sánchez Carmelo Vireira Giovanni Luis Omar Guadalupe Sánchez Alec Matricio Reni Armando Sergio Roberto Vireira Y el papá El señor Félix Félix Sánchez Bueno Saludamos 13 de julio 2019 Sonido Lucky Star 15 años de Arely Invita a los padrinos de sonido La banda unida Chicos de la maldita esquina Chicos de Goma Fandama Nomazo Coruco Rata Chimblao Barbie Seca Fierro Matón Canelo Pirlo Charco Chicorita Pariente 1,2 y 3 No hay de grande La organización La María Llegamos Porque nunca Te fallamos César Juárez A ver como nos vamos Primo de la 8 Club travieso Rueda del sabor Matos de la 16 Muria Letal Manny Rayo Rochi Muñeco Pequeña Ale Costalito Y su amor La pequeña Monse Los hermanos Medina Guerrero Omar Junior Siempre César Juárez Fandama en esa noche Seguimos bailando Todos los días en la calle Para Carlos Elody El Golo Y el Gus Que se vayan a bailar Con esa chita Seas vecindad Organización Electro Boys Electro Boys USA México